y yo soy chery libera mando un saludo con cariño y con respeto para dj jason es el paso del canguro es el paso del canguro es el paso del Poblón que se playa el bbey 4 con noche baila en이시 dia que es el paso del canguro es el paso del canguro el rap ya no se puede como al rock este router granja uece es palitas es el paso del canguro Desde el paso del camburo Y se unen Y se unen Y se unen Y se unen Si me tienes abrenas, me lo goza de veras En el paso del cangurón, si me mueve las cadenas Es el paso del cangurón Es el paso del cangurón Y seguimos bailando Es DJ GZ ¡Aquí es mi suyo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!